El Punto Cuarenta Marcia Delegre Vente Music Que saben de corte Nosotros somos cortes Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdones y tu me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tu intentas en la cara te lo damos Peine treinta Y ella es la que me mata Con la fuma, me maltrata La chambea y me trata Bien maldita Si es mi chorino No lo intentes, no me pueda arullar Con mi gata ninguna en su camino Me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto a que hay en vida Y lo detecto Y si tu quieres Y esta enferma de la mente Me dice que eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte Me la agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto un gato y aporta la muerte Que linda esa mini mini Siempre hemos usado y bikini Mana en la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esta mini mini Siempre hemos usado y bikini Mana en la playa está tirada Bronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Pase de que Vete que nos damos pato Yo compre tus cercanos Shateo de gamba Vente la pajoaco Palo gil el draco Yo con mi compad y Paco Le meto todo el rato en dos villacos Pa que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ando con los listes Ready pa que la carro saliste Tómatelo verídico Ando con tus científicos Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete bolete me da el éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Nada de enamorarse Todas los compas Brr brr Marciales gay Que salen de corte Nosotros somos al corte Y ustedes en la junia Jaja Puto valleta Siempre en el punto Con la cuarenta Siempre en el punto Ey, ey El punto cuarenta Es que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey, The Mountain Music Y Marcianique Jeje Dímelo Villarrica Talca Papi Que pajo Todas esas patitas Que andan con la Mini Mini Mama Cortejito Mana Anda Quedique Pa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brr 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 Brr